¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kampus, lábguense hasta que estemos todos listos. ¿Puedes romper eso? Kampus, voy por mi arco y... ¡NOOOOOOO! ¿Me puedes? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Rápido, rápido? ¿Otra vez? Sí, sí, ya última. ¿Eso que no está listo? ¡Está su Shishen! Kampus está metido aquí. Sólo te digo. Préstamelo, préstamelo, préstamelo Ah, aquí te amas Ayy Oh Adiós Ya, ahora sí, vete a tu destacampus y ya... Diz Y ya Diz Más 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 no me vayas a dar a mi eh esta el ojo maldito ah no que no se vale a pociones oigan it was at this moment jackson knew he fucked up oh ah 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 ¡No!